Esta es la realidad, sé que sentidos mienten y que ocultan la verdad Que esencia se conserve, solo dependerá de cuánto te conectes con la espiral La calma te limita a mantenerte rígido, es por eso que el orden del caos es mi clica No los dígitos, esas cifras no terminan si calculas el espíritu Mundo de dramáticos, bélicos escenarios, léxico de barrio, éxito milenario Vida exigida claro, toco poco salario, pero ellos nunca entenderán que dinero no está Cuando estalla energía viván, bienvenido al pantano Me declaro culpable del pensamiento insano, aunque desarrollado Conozco sus caracteres humanos, redactaré impactos a tiranos Soy un antisistema usado, son tiempos de cambio Apaño a la montaña, reconexión con raíz, pachamama Libera al kundalini a través de mis chakras Dioses de Osiris, parsan esta energía hacia todo el atlas Esta es la realidad, sé que sentidos mienten y que ocultan la verdad Que esencia se conserve, solo dependerá de cuánto te conectes con la espiral Esta es la realidad, sé que sentidos mienten y que ocultan la verdad Que esencia se conserve, solo dependerá de cuánto te conectes con la espiral Cuánto héroes un capaz, tan trenes las aguas, hago suele terapia, pa' que vuelan rancagua Un bipolar amigo de las ganas, de disparar con pistolas más sabor pa' mañana Conectado a membrana, desde edad temprana, en época contemporánea, latinoamericana Cuando estoy ahí, nada me engaña, mi chaleco antibalas se llama sinceridad Perdón si te daña, las estrellas tristes, los fugaces, son ustedes acción premeditada Que a todos nos tienen, rompe propios límites, paredes, odio tímides Si quieres, cuando lo propongo, elimino los no puedes Sé que en la tierra no me quedo, mis redes llegan más allá de donde nacen truenos Desde el centro del juego, la realidad del ego la disuelvo Por el pico monopolio y seguir vivo, después de muertos Solo somos microbios, perdidos sin ancestros, redactores del folio Respeta mis textos, yo respeto los tuyos Respeta mis versos, yo respeto tu orgullo Estrás de realidad, sé que sentidos mienten y que ocultan la verdad Que esencia se conserve, solo dependerá de cuánto te conectes con la espiral Estrás de realidad, sé que sentidos mienten y que ocultan la verdad Que esencia se conserve, solo dependerá de cuánto te conectes con la espiral En orden del caos, sé que sentidos mienten y que ocultan la verdad Que esencia se conserve, solo dependerá de cuánto te conectes con la espiral Siglo ascendente en forma en libertad Estrás de realidad, sé que sentidos mienten y que ocultan la verdad Que esencia se conserve, solo dependerá De cuando te conectes con la espiral